Tanto en la ciudad de Medellín como en las diferentes ciudades del país, se realizó una movilización simbólica de taxistas para protestar por la regulación que lleva el Gobierno Nacional con las plataformas tecnológicas de transporte público como Uber, Easy Taxi y Tapsi. En Medellín esta jornada inició por parte de casi 400 taxistas en la carrera 74 con calle 48 en las inmediaciones del Centro Comercial Obelisco, para dirigirse posteriormente al Centro Administrativo La Alpujarra, en una marcha que estuvo acompañada por personal de Derechos Humanos, Secretaría de Tránsito y Policía Nacional. Nos está perjudicando bastante, tenemos a UberX que es el que nos cobra menor precio que nosotros los mismos conductores de taxi, por eso pedimos al Gobierno que o la regule o la saque, pero necesitamos que nos ayuden para poder salir de este problema que tenemos. Nosotros para trabajar en el gremio necesitamos comprar un cupo además de un vehículo, estamos hablando de alrededor de más de 100 millones de pesos, Uber compras un carro de 15, 20 millones de pesos, que cumpla con las condiciones de cuatro puertas, aire acondicionado y hace lo mismo que nosotros, no es justo, pagamos impuestos y pagamos mucho más para poder trabajar en la ciudad. Según palabras de algunos taxistas, la razón por la que realizan esta manifestación pacífica es porque mientras los taxistas le deben pagar al Gobierno impuestos y seguros necesarios, además de poseer el cupo para la operación y prestación del servicio de transporte público, Las plataformas como Uber y taxi no pagan impuestos, no necesitan pagar por un cupo y no cuentan con la debida documentación para la prestación del servicio en el transporte público personal. A pesar de la alta movilidad de vehículos en Medellín, no hubo inconvenientes de orden público.